Continuando con los comestibles, ahora les voy a enseñar los nombres de las frutas en inglés. Y veremos por lo menos las frutas más comunes, las más frecuentes, ¿sí? No vamos a ver las frutas más extrañas, ni exóticas, ni tropicales, no vamos a hablar ni de pitangas, ni de frutas que sean menos comunes, ¿sí? Comenzaremos con la más común de todas las frutas, que es la manzana, que en inglés se dice Apple, Apple. Y fíjense cómo lo he escrito, lo he escrito en verde, donde vemos la fonética, con A-P-E-L, Apple. Sin embargo, intenten pronunciarlo como si no hubiera una letra E, como si fuera solamente A-P-L, ¿sí? Para que suene más parecido al inglés, Apple, Apple. Si se fijan, entre la P y la L, no se siente una E. La letra E es muda. Es Apple, ¿sí? Luego tenemos la naranja, que es Orange. Orange. Y fíjense que la G con la E produce este sonido que no existe en el español, que es J, J. Entonces decimos Orange, Orange. Para uvas tenemos Grapes. Grapes es plural. Una sola uva sería Grape, que se escribiría sin la letra S. One grape. Many grapes o muchas uvas. Grapes. La dificultad está en la letra R. La R inglesa, que se pronuncia con la lengua, da la vuelta hacia atrás del paladar. Para banana es banana, ¿bien? Banana. Creo que la palabra es la misma palabra para todas las lenguas occidentales que yo conozco por lo menos. Tenemos para limón es lemon. Lemon. Tomate es tomato. ¿Bien? Muy parecido. Mango es mango. Mango. Para piña o ananá es Pine apple. Pine apple. Que literalmente significa manzana de pino. ¿Sí? Manzana de pino. Porque la piña tiene una forma muy parecida a una piña de un pino, ¿verdad? Por eso se le dice pine apple en inglés. Para durazno o melocotón tenemos la palabra peach. Peach. Como les mencioné antes, la combinación de letras E, A en inglés se pronuncia I. ¿Sí? Por lo tanto esto se pronuncia peach. O sea, la E y la A se pronuncia igual que la doble E. I. ¿Bien? Damasco o albaricoque es apricot. 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 La dificultad nuevamente radica en la letra R. Hay que pronunciar la R como se pronuncia en inglés con la lengua detrás del paladar. Apricot. Para kiwi tenemos kiwi, igualito. Pera es Pear. 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 Entonces, se pronunciaría como si fuera una doble E en español o una E larga. Pear. Pear. Y la R final, traten de pronunciarla como en inglés. Ciruela se dice plum. Plum. Recuerden que la U en inglés se pronuncia U. U. ¿Verdad? Salvo excepciones, generalmente se pronuncia así. U. O sea, esto es plum. Para palta o aguacate tenemos avocado. Avocado. O avocado también se dice. Avocado. Fresa o frutilla se dice. Strawberry. 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 Strawberry está formado por dos partes. Entonces, berry son las vallas. Berry significa valla. ¿Cuáles son las vallas? Las vallas son las frutas como la frutilla o la como la fresa, como la cereza, como la mora, la frambuesa. ¿Verdad? Todas esas son vallas. ¿Verdad? La grosella también. Strawberry entonces es frutilla. Straw significa paja. ¿Verdad? Pero no sé por qué. Strawberry. No sé por qué viene de la palabra paja. ¿Verdad? Acá, fíjense que tenemos AW. Esta combinación de letras A y W se pronuncia en inglés siempre O. ¿Bien? Esto se pronuncia O, como la O de español. Por eso esto se pronuncia strawberry. Melón se pronuncia melon. Melón. Melón. Y sandía es water melon. Water melon. Formado por dos palabras. La palabra water que significa agua y la palabra melon. Por lo tanto es un melón de agua la sandía. ¿Sí? Water melon. Blueberry es un arándano. También el arándano es una valla. Por lo tanto tiene el sufijo berry. Mejor dicho la palabra berry. Que es valla. Blueberry significa valla azul. Blue es azul. Berry valla. En inglés cuando tenemos esta combinación de letras. En inglés cuando tenemos esta combinación de letras. La U y la E. Esto generalmente se pronuncia U. Como la U nuestra. Blueberry. Blueberry. Raspberry es frambuesa. Nuevamente es otra valla más. ¿Sí? Raspberry. Raspberry frambuesa. Y otra valla más tenemos la mora. La mora es mulberry. 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 Y la última fruta que veremos es cherry. Cherry es una cereza. O el plural sería cherries. Cherries. ¿Sí? Cherries sería cerezas. Así que cherry, cereza. Los sustantivos. Los sustantivos que terminan en Y. Cuando los transformamos al plural. No se le agrega simplemente la S. Sino que la Y se reemplaza por una I y por una E. Y luego se agrega la S. ¿Sí? Por eso el plural de cherry o cereza es cherries. Como ven aquí. I-E-S. Así que espero que esta clase les haya ayudado para ver, aprender un poco más de fonética y aprender los nombres de las frutas más comunes y conocidas en inglés. ¡Gracias!